Estamos previo a Vendimia y vamos a hablar ahora con un responsable absoluto de la Fiesta Nacional de la Vendimia, alguien con quien hemos hablado en otras ocasiones y con quien hemos, bueno, compartido algunos momentos bien interesantes, me refiero a Pablo Moreno. ¿Cómo le va, Pablo? Hola, ¿cómo están? Y a todo el equipo, ¿cómo están? Bien, bien, un gusto. Bueno, le agradecemos que nos atienda en esto que imagino debe tener muchísimo trabajo porque están ultimando los detalles del ensayo. Así lo decían antes, antes decía que el sábado de Vendimia en realidad es el primer ensayo que hacen, ¿no? La realidad es que desde el lunes que ya pudimos empezar a hacer los ensayos generales acá en el Teatro Griego, más allá de que no ha sido fácil llegar a esta instancia por el tiempo acotado que tuvimos para producir la Vendimia comparado con otros años. Claro. Y por todo lo que ya hemos hablado en alguna oportunidad, que transitamos en una pandemia con todas las dificultades que tuvo, como les habrá pasado a ustedes en la radio, como les pasó a cada persona que tuvo que recalcular diez veces las cosas, porque, bueno, la pandemia tuvo mucho de imponderables, pero al margen de eso estamos en el Teatro Griego, llegamos a tiempo, el escenario está en condiciones, los servicios ya están funcionando, en este momento ultimando detalles, y algo no mener, que fue una decisión que tomamos justamente por la pandemia para mantener un mayor distanciamiento entre artistas y podernos cuidar más, que los últimos ensayos, los que se llaman de ensamble, sucedieron en el Estadio Arena Concagua, y eso permitió, como una previa, a llegar a este lugar bastante parecido, donde se pudieron marcar en el piso los escenarios, en las dimensiones importantes que tiene este Teatro Griego, y pudimos hacer como una previa de esto. Así que los ensayos, que han estado sucediendo desde este lunes, que llegan hasta el viernes inclusive, están bastante bien respecto, quizás, a otros momentos históricos. Bueno, o sea, que encontraron un lugar que admite hacer este ensayo del ensamble, por eso hacía mención yo que antes, la Vendimia se decía que el primer gran ensayo que había era la primera noche, porque antes nunca se dan las condiciones como para que se monten todas las coreografías y se pueda justamente probar cuestiones que tienen que ver con el sonido, con el vivo, que cada vez se complejiza más, en el caso de Vendimia, porque deciden que haya música en vivo, algo bastante complejo, ¿no? Usted que conoce mucho de sonido. Exactamente, y de hecho, si bien se ha estado trabajando acá en el Teatro Griego, por separado de la orquesta o ensamble, con los bailarines, actores y actrices, en horarios diferentes, a partir de esta noche ya suceden juntos. Así que, a partir de esta noche ya son ensayos generales, con utilería, en algunos casos probando vestuarios, ya con la planta lumínica a pleno. Así que, de mi parte y como alguien que viene del área técnica, les puedo contar de que estamos no solo conformes, sino muy tranquilos, sinceramente. En ese sentido, estamos absolutamente tranquilos, que podemos garantizar que el espectáculo tiene todo para que suceda bien. Bien, Pablo, hay algunas inquietudes, bueno, de todo carácter. Primero, de lo artístico, obviamente, sabemos que la primera noche va a contar con la actuación de Abel Pintos, que, si no mal recuerdo, además es un amigo suyo, así que seguramente deben estar ambos contentos. Y, en la segunda noche, es más juvenil, un poco más juvenil, con la actuación de Nicky Nicole. Si lo digo mal, usted corríjame, porque usted sabe que ya no estoy yo para nombrar a los grupos nuevos, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas para esas repeticiones? La verdad que la primera y segunda repetición tienen estos dos artistas, pero también sería muy bueno mencionar que se han armado dos grandes ensambles, uno dirigido por Hugo Archidiácono, que hace un homenaje al folclore cuyano, con todos acá mendocinos y con un invitado especial, sorpresa. Y la segunda repetición, el día que está Nicky Nicole, como cierre, Sebastián Riva, con un gran equipo, están haciendo un homenaje al rock nacional, pasando por todas sus décadas, todos con artistas mendocinos y también con un artista invitado, sorpresa. Y la verdad que estamos muy felices, porque prácticamente se están agotando las entradas, pero también es bueno que contemos, si me lo permitís, Ariel, que a partir de hoy han salido de manera virtual a la venta los remanentes de la primera noche. Recién daba datos de esto y a propósito lo vamos a consultar, Javier Costarelli, nuestro hombre en exteriores, contaba esto y contaba que había habido, con sorpresa, gente que había querido adquirir algunas entradas, por ejemplo, en el sector Malbec, que originalmente cuesta mil pesos, y las revendían en otros sitios a cinco mil pesos. Y le voy a transmitir, porque así me lo permitió una oyente, que ha tenido una experiencia con entrada a punto web, en donde no le llega el código y no ha tenido acceso. Pero eso se lo voy a enviar por privado para que pueda resolver, inclusive le vamos a poner el número de teléfono de la oyente, que ha tenido esta dificultad con la entrada. Pero veíamos esto de que hay algunos que ya se han apresurado, parece, a comprar algunas entradas de más para revenderlas. ¿Han detectado ustedes algo de esto? La verdad que de mi parte no, pero es algo que puede llegar a suceder. Lo importante es que justamente la gente en general sepa que hoy día, si ingresa al sitio web, a nuestra página de cultura, de gobierno, o directamente... A entrada a punto web, ¿no? A entrada a punto... Directamente pueden comprar, y ¿qué hay? Para la primera noche, de manera virtual. O sea, pueden comprar, alguien que está en Malarue, o en cualquier lugar del mundo, lo puede comprar en este momento. Todos esos remanentes, y de manera presencial, en taquilla, tanto en el Teatro Independencia, como en el Espacio Julio Le Parc, ya se están vendiendo también las entradas para las tres noches, incluyendo las dos repeticiones. Claro, y también nos decían que hay en el Este, en el... Corríjame, pero en el edificio Francisco, ¿no? Que está ahí en el Parque Agnesi. Lo que sucede es lo siguiente, y voy a decirlo así detenidamente. Para la noche central del día sábado, para comprar entradas, puede ser o virtual, de la manera que lo comentaban recién, o presencial, en el Teatro Independencia, y en el Espacio Julio Le Parc. Para las dos repeticiones, solamente presencial se pueden comprar en estos dos espacios. Teatro Independencia, Espacio Julio Le Parc. Ahora, esto es muy importante. Por más que hayan adquirido las entradas de manera virtual, tienen que canjearlas por el bique físico. Eso lo pueden hacer en estos dos lugares que acabo de mencionar, y a su vez lo pueden hacer quienes están en el Sur, en el Teatro Roma, quienes están en el Valle de Uco, en el Auditorio de Tudorán, quienes están en el Este, en el Auditorio Francisco. Ah, bien, ahí tienen que canjear aquellas que han adquirido a través del sitio web. Sí, es muy importante que sepa la gente que no basta solo con el ticket que les... Claro, no pueden ir con lo que adquirieron de manera virtual, no se acerquen con eso al Teatro Griego, porque lo que deben llevar es la entrada física que pueden canquear. Claro, que es la que después el QR les toma acá en el ingreso. Bien, bueno, quedó clarísimo. Así que, bueno, entendemos que deben estar con menos nervios que en otras ocasiones, porque ha habido, a pesar de la pandemia y de los apuros, una mejor planificación con esta posibilidad de utilizar el estadio Arena Concagua, ese estadio que es colindante al estadio de fútbol Malvinas Argentinas, y cercano, bien próximo al Teatro Griego, les ha facilitado como para hacer esos ensayos. Y la primera noche, porque nosotros hablamos de repeticiones y de los números, de alguna manera, foráneos, pero la primera noche también cuentan con un caudal de talentos impresionantes. El 98% del recurso artístico de la vendimia es todo en Mendoza. Y esto es lo que nos tiene que hacer sentir orgullosos. Y de esto, acuérdense que cuando sacamos a la venta, todavía no se sabía qué artistas estaban en la segunda y la tercera noche, o primera y segunda repetición, y las entradas prácticamente se agotaron en el momento. Eso habla muy bien de la vendimia, eso habla muy bien de nosotros los mendocinos y de quienes vienen de afuera a visitarnos, que están más allá de esos artistas que nos honran y que está buenísimo que estén, pero la vendimia tiene fuerza en sí misma y la hacen los mendocinos. Bueno, es un muy buen dato. Además, bueno, hay gente de, como decíamos, de enorme talento. Esto que usted mencionaba, Sebastián Rivas, que es un, además, guitarrista de ese trío tan potente como Lupus, un enorme arreglador. Veíamos que estaba otro guitarrista, pero excelso, como Pablo Udine. Bueno, definitivamente, Mendoza exhibe su arsenal pacífico, artístico, en la fiesta nacional de la vendimia, que podríamos decir, para aquellos que no la conocen, que deben ser muy poquitos, que es algo así como una película firmada en plano secuencia total, en donde hay miles de artistas conviviendo y mostrando, exhibiendo una misma obra, ¿no? Esto es lo que la hace diferente y única, me parece, Ariel. Yo creo que si la queremos comparar con eventos de otro lugar, no se puede, ni con una gran ópera, ni con una gran comunidad musical, ni con un festival. Es un género en sí mismo. Mendoza tiene en sí este espectáculo que se llama Vendiña, y que no se parece a nada, y que lo termina de rubricar el marco en donde sucede, que es entre medio de los cerros, y por el contexto que sucede. Así que por eso la hace única, y por eso yo creo que tiene que ver con que no hay vuelos para ese día, que se agotaron, que tuvieron que agregar, que estamos prácticamente casi al límite de capacidad hotelera. Así que todo eso está hablando de que, bueno, que hay vendimia para rato, y que la vendimia más allá de una pandemia goza de buena salud. Qué bueno. Qué bueno. Además también, para que sea completa, tiene que haber en el folclore siempre algún tema litigioso, que nunca son tan gravitantes, y que siempre se resuelven antes del acto central. Esto es como llegar... Es la parte del desenlace dramático de un guión. También lo tiene la vendimia, en este caso, con el tema de las elecciones de las reinas, y con algunas oposiciones. Pero eso es... Además eso opera únicamente para el público local y la primera noche. Sí, exactamente. Yo creo que, bueno, son de las cosas que la hicieron... que hicieron también parte de su folclore, que nace en una finca, donde se elegía a una conchichadora, y tiene que ver con esa raíz. Y como decía yo los otros días, la vendimia de esa fiesta en la finca, a lo que está sucediendo hoy día, evolucionó, y supongo que va a seguir evolucionando, y la vendimia no pide permiso para eso. Así que probablemente dentro de 20 años nos encontremos con otra cosa, y ojalá que sea para bien, mientras que su esencia y su raíz siga siendo que como habitantes de este lugar, nos sentamos identificados y orgullosos de eso. Bueno. Bueno, le agradecemos, Pablo Moreno, y seguramente va a ser, como siempre, un acontecimiento festivo, exitoso, y ojalá que puedan participar muchas más personas cada vez más. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo grande, gracias por difundir, y bueno, a disposición. Muchas gracias.